Pero antes que nada, si das like, te suscribes en este momento Y le das like a todas mis fotos en Instagram Y me sigues en Instagram, obviamente Entras en un sorteo de una Playstation 4 ¡No es broma! Y claro, si me sigues en Twitter Y si estás dando likes a todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades de ganarte la Playstation 4 Así que mucha suerte a todos Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy Les pongo traído un nuevo video Y hoy en esta ocasión chicos Vamos a hacerle review O no review Pero vamos a ver la nueva versión de Minecraft En sí chicos, sacaron un nuevo trailer De las nuevas cosas que voy a traer Entre ellos, se puede decir que Minecraft 4D chicos Se va a ver super épico Se va a ver super realista Y el día de hoy vamos a ver ese trailer chicos Este, o sea, esto está super épico Porque es una actualización que va a ser en general Ya saben que se van a unir todos los Minecraft Y se va a hacer un Mega Minecraft Y todo va a estar super épico Y pues solamente les voy a comentar chicos Y que espero que dejen mucho, mucho, mucho apoyo Al igual que también es como una medio Es como una mini Reacción de lo que vamos a ver Y pues quiero que vean mis primeras impresiones Con esto Al igual que también de paso Si ustedes no han visto este video Porque este video lo acaba de subir El canal de Minecraft Que tiene casi 2 millones de suscriptores Y su nombre tiene 203 mil visitas O sea, si es un montón Pero de todos modos no tiene tantas A comparación de los anteriores videos Así que, bueno chicos Lo que vamos a hacer es Voy a poner los audífonos Y vamos a ver este video Así que espero que les guste compañeros Y no olviden dejar su like Es muy importante chicos De que estén apoyando con sus likes Y también de que estén ahí Pues básicamente participando En el tema de comentarios Quiero ver mucha participación En este video chicos Así que quiero ver muchos likes Quiero ver que se apoyan Quiero ver que están esperando La actualización chicos Que se viene Minecraft Así que pues nada compañeros Dejen su like Y vamos a ver este video Espero que les guste chicos Está súper épico A lo que me han contado Y a lo que me han dicho chicos Este video lo está petando chicos Pero bueno Vamos a ver este video Espero que les guste Y ya saben Dejen su like compañeros Ok, Minecraft Vamos a verlo chicos Vamos a verlo Lol 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 Se mira súper genial Se mira súper padre ¿No? El Minecraft Se mira súper genial Oh miren Oh ese anochecer Se mira súper genial Está diciendo Como que va a haber Como un pack 4D El cual va a ser Como súper épico Miren, miren Oh miren Las plantas Oh miren Hay reflejo del sol Lol Oh 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 Lol Oh Está súper épico chicos Es súper genial Está súper loco ¿No? Wow Se mira súper padre Se mira muy genial Esta nueva Se puede decir Que poder O gráficos Que va a tener En Minecraft chicos Miren, miren, miren El oro de diamante Se mira súper genial Miren Como que se ilumina De noche Lol 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 Está padre Está padre Está muy padre Chicos Oh miren, miren, miren Unos duendes Oh Las plantas Se ven muy padres Todo se ve muy padre Todo se ve muy padre Miren ese atardecer Lol Se mira bien épico Era atardecer Lol Me recuerda como No sé Está súper padre Es que se ve súper realista Miren Wow Lol Lol Miren la diferencia Miren la fucking Diferencia De los nuevos gráficos Lol Oh Está súper genial Miren la diferencia Miren la fucking Diferencia Lol Está súper genial Está súper padre Oh chicos Mira Opciones Pero estas son opciones De Minecraft Pocketation Oh Confirmación épica Chicos Lol 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 Oh Miren los ojos De los Oh Se mira épico Miren Lol Está súper loco Chicos 4K Chicos Lol Lol Chicos Lol Se vio una actualización Súper épica Minecraft Y chicos Les quería comentar De que esto está súper genial Porque no solamente Es el Minecraft De PC Chicos Sino que es Todos los Minecraft Los que van a ser Actualizados Y posiblemente También traiga Algunas cosas nuevas Como los vídeos de colores Escudos Y cosas extras Que pues le faltan Al Minecraft Para que sean iguales Todos Y chicos Esperemos De que la actualización Que se viene Sea súper épica Deja tu like Si ya quieres Que sale La próxima actualización Chicos Y por nada Muchas gracias Por ver este video Yo me despido No olviden participar Chicos Que tenemos un sorteo A toda la gente Que sigan Ahí Al inicio del video Creo que sale Este pequeño Información Chicos De que tenemos Un sorteo De una Playstation 4 Así que participen No se pierdan Esta oportunidad Y pues nada Yo solamente me despido Muchas gracias Por ver este video Deja tu like Suscríbete al canal Si no te has suscrito Que aquí vamos a subir La descarga De la actualización Cuando salga Y pues nada Yo me despido Que dice mucho Adiós Pero antes que nada Si das like Te suscribes En este momento Y le das like A todas mis fotos En Instagram Y me sigues En Instagram Obviamente Y traes en un sorteo De una Playstation 4 No es broma Y claro Si me sigues en Twitter Y si estas dando likes A todos mis tweets Y me apoyas mucho Así tendrás más oportunidades De ganarte La Playstation 4 Así que mucha suerte A todos